Buenos días, estamos en la urbanización Punta Prima, la costa sur de Menorca, en la zona de Levante. Os voy a enseñar un chalet unifamiliar. Es un chalet que está construido sobre una parcela de 500 metros cuadrados y tiene construidos aproximadamente 97 metros cuadrados. La propiedad, como veis, combina un estilo rústico con un estilo de construcción mediterránea y tiene gran parte de la fachada forrada en piedra. Como he dicho, son 500 metros cuadrados aproximadamente de terreno y 97 construidos. Tiene una zona de parque con un garaje. Esta zona trasera, como veis, tiene árboles de gran porte, palmeras y un jardín muy agradable. El garaje es ideal para un coche y en un momento dado se podría unir a la vivienda y ampliarla. También hay que destacar que la vivienda se podría ampliar unos metros más para ganarle espacio en un momento dado. Vamos viendo la parte exterior. Como veis, es un jardín. Actualmente estamos en invierno y necesita un poco de mantenimiento, pero en general está muy bien. Como veis, palmeras, árboles de gran porte. Estamos en la zona de terraza. Como veis, hay un porche cubierto más la zona de terraza que daría sombra a todo lo que vemos. Aquí estamos en el otro lateral de la casa y por aquí podéis ver que hay una escalera que nos conduce a la jotea. Y para no perder más tiempo, os voy a enseñar el interior. Entramos directamente al salón. Y se trata de un amplio espacio de salón comedor con zona de comedor y zona de estar con chimenea. Es una estufa de leña, que se dice. Y estamos en la zona con forma de torre. Por aquí tenemos la habitación principal. Como veis, entra muchísima luz natural. Y además, hay que destacar que la casa, aunque sea antigua, tiene unos años, está bien conservada y está en buenas condiciones. Estamos en el baño, encendida la luz. Y por aquí vemos la parte de aseo y demás. Y continuamos. Estamos en el comedor, como veis. Yo os enseñaré ahora el ala donde encontramos la cocina con ventana que nos da al jardín que hemos visto anteriormente. Y aquí una habitación sería la segunda habitación con acceso a una zona de lavadero. Como veis, la casa tiene ya unos años, pero hay que destacar que está todo en buen estado de conservación y todo funciona perfectamente. Hay que destacar también las posibilidades de reforma y de ampliación que tiene. Y sobre todo, su ubicación cerca de la playa de Punta Prima y al mismo tiempo en una zona residencial muy tranquila y muy agradable. Espero que os haya gustado. Si necesitáis más información, a través de nuestro correo electrónico o teléfono de atención al cliente les atenderemos con mucho gusto. Gracias por todo y hasta pronto. Hasta pronto.